Y bueno, yo lamento mucho, debo decirlo, que nosotros al llegar acá, un grupo además, un grupito pequeño de personas violentas, que además muchos de ellos, me decía José, funcionarios de la gobernación, funcionarios públicos que deberían estar en este momento ocupándose de sus labores para tratar de generar un conflicto, un choque aquí. Yo le digo a todo nuestro pueblo de La Guaira, a todo nuestro pueblo de Varga, a todo nuestro pueblo de Venezuela, el día 7 de octubre nosotros vamos a derrotar la violencia y vamos a elegir el camino de la paz. Cuando usted ve, mi hermano, cuando usted ve que una persona apela a la violencia es porque tiene temor a sus ideas. Cuando usted ve que una persona apela a la violencia es el arma de los que no tienen la razón. Y lo hemos dicho el 7 de octubre, esto es la lucha de David contra Goliat, y David ganó, y aquí está David con ustedes. Yo entiendo, yo entiendo, bájenme un poquitico las banderas aquí, por favor. Mire, yo entiendo que a algunos les frustra que yo venga a La Guaira, al Estado Vargas, donde nosotros no tenemos ni gobernación, ni alcaldía, ni ninguna institución del Estado, y que haya un río, un río de pueblo en la calle para decirle sí al futuro y sí al progreso. Porque todas las personas que están aquí, ¿por qué están aquí? Porque su corazón les dice, aquí queremos estar. Porque todos ustedes, todo nuestro pueblo en todas las calles está buscando algo mejor. Y ahí yo quiero decirle a todos los que trabajan en el aeropuerto, los que trabajan en el puerto, los que trabajan en la aduana, que trabajan para el CENIAT, los que trabajan en la gobernación, en el consejo legislativo, los que trabajan en la alcaldía, en el consejo municipal, todos los trabajadores públicos, les digo desde aquí, ustedes pueden estar tranquilos. Este proyecto que yo lidero, este es un proyecto para apoyar a los que hoy cumplen una función pública. Y si algo les puedo yo decir a quienes hoy trabajan en alguna institución del Estado, que a partir del 7 de octubre nunca más tendrán que ponerse en la franja de un color para que se les respete sus derechos. Nunca más tendrán que ir obligados a un acto político. Nosotros los que creemos en el futuro, el futuro se trata que cada quien piense como quiera, que cada quien se exprese sin sentir temor a alguna represalia. Los que hoy llevan 14 años, lo único que les queda es meterles a ustedes miedo, amenazas, presiones. Pero ustedes saben que cada uno de ustedes, y le digo a nuestro pueblo de Varga, el 7 de octubre, que hable el pueblo de Varga, el 7 de octubre, que Varga se exprese sin miedo. Porque además, yo le venía comentando a José, yo le venía comentando a José Manuel, yo le venía diciendo, ustedes vieron todos los barcos que están en la costa, ustedes vieron como íbamos pasando, y esos, bueno, esas montañas de contenedores. Y yo le explicaba a José Manuel, que todos esos contenedores no están allí con productos venezolanos, que van a salir a otros países. Es pura importación. Y nuestro puerto de la Guaira, nuestro puerto de la Guaira no aguanta tanta importación como ninguno de los puertos, porque hemos dejado de ser un país que produce para convertirnos en un país importador. Y yo quiero que nuestro pueblo de Varga, con el progreso, yo quiero que ustedes sueñen y visualicen todos esos contenedores con productos hechos por ustedes, productos hechos en Venezuela, que generen empleo, que nosotros tengamos una cola de barcos, no para descargar mercancía, sino para cargar mercancía, hecha en Varga y hecha en Venezuela.